Muy buenos días, muchas gracias, es un gusto estar acá. Mi nombre es André Felipe Silva, soy responsable técnico tanto de hardware, software y servicios de Kodakalaris y me da mucho gusto estar en Argentina esta semana, ahí dando seguimiento con el rollout del Roadshow que estamos haciendo 2022 con nuestros parceros. Ya estamos ya hace una semana en esta gira, ya hemos visitado a los compañeros tuyos de Córdoba y también de Rosario, justamente ahora que estamos en Buenos Aires principalmente para mostrar estos dos equipos que nosotros, que tengo aquí atrás de mí, que son el S3140 Max, que son las nuevas líneas Max que nosotros estamos brindando, que se componen de dos equipos nuevos más, el 3120 Max y el 3140 Max, todo esto para dar una mayor robustez a nuestro portafolio que nosotros tenemos, un mejor posicionamiento y atención a nuestros clientes finales. Además de eso también tenemos la solución Infuse que lo vemos aquí, que además de digitalizar va a incorporarse de alguna manera directamente con el proceso de negocio de nuestros clientes y además de eso vas a dar en tiempo real mensajes de cómo se están viendo los procesos de negocio, de cómo ellos están evolucionando. Es un gusto estar acá, o sea la idea es justamente acercarnos después de estos dos años ahí lejos de estar cercano de ustedes y estar aquí, buscar el cliente final, entender la necesidad de cada quien para que seamos y fortalezcamos aún más la parcería que tenemos entre nuestros canales y el cliente final y por la canales.